Dicen Que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso un día hizo su maleta y se marchó Quizás para no estorbar Le di hacer la maleta Y entre las cosas que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime abuelo ¿Por qué te pasa? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras atragantadas Me dijo niño no digas Que estoy llorando en mi marcha Me dijo niño no digas Que has visto en mis ojos Lágrimas El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera Y ya ni siquiera tengo el cariño ¿Por qué te marchas, abuelo? De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Y yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas